El equipo de fútbol de Granma derrotó este sábado su similar de Santi Espíritus en la cuarta fecha del torneo de apertura del 106 Campeonato Nacional de Fútbol 5 a 0 en juego que se disputó en la cancha del combinado deportivo Jesús Menéndez de Bayamo. Durante los 90 minutos del juego los incansables mostraron gran dominio del balón, pero fue en la segunda mitad cuando pudieron concretar sus jugadas y perforar la portería rival. Sin dudas las palmas de este partido se las llevó Joel David Aguilera, quien en menos de 10 minutos anotó tres goles en el minuto 53, 58 y 61. Felicitar al equipo que nosotros íbamos a salir a ganar los tres puntos para estar fácil en el grupo y bueno los goles hay que si caen hay que meterlos para poder ayudar al equipo y que el equipo gane. Las otras dianas del once gran men se llegaron en el minuto 75 por intermedio de Ruslan Batista al cobrar un penal por falta cometida sobre Andy Rodríguez que en los finales del juego en el minuto 89 anotó el quinto gol de los incansables. Granma acumula ahora siete puntos por dos victorias, un empate y un revés y se enfrentarán el próximo fin de semana a Santiago de Cuba. Rosa María Torres Montalbán, en directo.